Hola chicos, mi nombre es Pili y me gustaría contaros un poquito como es mi experiencia desde que puse un pie en la escuela. Yo partía de cero, no tenía ni idea de cocina, lo único que tenía era muchas ganas de aprender y salir de un trabajo que detectaba después de más de 12 años. Quería dar un cambio a mi vida y gracias a ellos lo he conseguido. Carlos es una máquina, absorber todo lo que podáis de él, todo, todo lo que podáis. No os quedéis solo con lo que se dé en clase, investigar y exprimir a Carlos, exprimirlo. Cuando salgáis de aquí os vais a dar cuenta que vais a salir muy preparados, muy preparados. Vais a sacar cosas muy buenas, yo las he sacado, principalmente he sacado un trabajo, así que he conseguido lo que quería, cambiar mi vida. Así que nada, lo principal, mucha actitud, mucha actitud y que exprimáis la escuela, porque vale la pena, vale mucho la pena.